Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto Fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Que ya eres siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Qué suerte, qué suerte y cómo te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Y siempre así será Me gustan tus ojos para que sean el café de mis mañanas Me gusta esa voz pa' que me digas que me amas Solo con ver tu sonrisa me reinicias la vida Me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida Y tú me gustas Para que en la calle siempre nos viendan la mano Y para que tú seas quien ponga la música en mi carro Y cualquiera quiere ser tu dueño Y yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos te seguirás viendo hermosa Y tú me gustas para que la madre me diga Puede besar a la novia Y que vive el amor Y que vive el amor Y con Pacarín Puro río Roma Y allá Tú me gustas Tú me gustas Para que en la calle siempre nos vean de la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos te seguirás viendo hermosa Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia Tú me gustas Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia Puede besar a la novia Sabes cuando yo te vi no me esperaba nada Ni siquiera una amistad Pero el destino ya nos tenía una jugada Y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Sin hablar muy bien las cosas Y pasó lo que no tenía que pasar Si me hubiera dado cuenta antes Hubiera corrido para escaparme De saber que el filo de tus labios al final infla a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes Que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte Varias veces intenté que habláramos de esto ¿Qué querías? ¿Qué esperabas? ¿Qué buscabas? Cada vez que me besabas sin parar Pero nunca me quisiste responder O tal vez yo no te quise entender Si me hubiera acariciar Si me hubiera dado cuenta antes Si me hubiera dado cuenta antes Si hubiera corrido para escaparme No te hubiera acariciar No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una disculpa No te hubiera acariciar No fue mi intención amarte De tus labios al final Tu me hubiera acariciar Si me hubiera dado cuenta antes Si me hubiera dado cuenta antes Que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde No te hubiera amado como si este mundo fuera a terminarse Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte 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 Yo ya no puedo mirarte De esa manera que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos Mirándonos como simples amigos Te has olvidado de tantos detalles De aquella noche que nos conocimos Cuando cruzábamos nuestras miradas Es obvio que no sentiste lo mismo Dime por qué Si no pensaba seguir Fui capaz de mentir De engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé Si tuve culpa también Me gustaría saber Cómo, cuándo y por qué Si siempre estuve al frente De este amor estoy consciente Soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé Qué te costaba Darme la cara Y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas Qué te costaba Me da coraje Porque yo me desvivía Porque nadie te dañara Qué te costaba Decir lo cierto No es de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada No me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía Que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba Mi vida fuerte Si no pensaba seguir No estoy capaz de mentir De engañarme así Qué daño pude hacerte Para merecer la muerte Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé Si tuve culpa también Me gustaría saber Cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente De este amor Estoy consciente Soy humano Tengo errores Pero nunca te engañé Qué te costaba Darme la cara Y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas Qué te costaba Me da coraje Porque yo me desvivía Porque nadie te dañara Qué te costaba Decir lo cierto No es de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada No me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver La cara La que sabía Que mi amor no merecía Y sin embargo Lo aceptaba Que le brinde mi amistad 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 Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Fue mi pasado solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años Aún amándote Qué tonto cuando aseguré que tú no existías Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué Hablarte de ese día Qué hermosa se ha vuelto el fin Hoy que te tengo a ti Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo si me veo en cien años Contigo y me veo en cien años Aún amándote Aún amándote Aún amándote Guau Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Sé que suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Y siempre así será Me gustan tus ojos para que sean el café de mis mañanas Me gusta esa voz pa' que me digas que me amas Solo con ver tu sonrisa me reinicias la vida Me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida Y tú me gustas Para que en la calle siempre nos viendan la mano Y para que tú seas quien ponga la música en mi carro Y cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosas Para pasas para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos Te seguirás viendo hermosa Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia Y que vive el amor Y que vive el amor Con Pacari Puro río Roma Y allá Tú me gustas Para que en la calle siempre nos viendan la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos Te seguirás viendo hermosa Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia Tú me gustas Para que el padre me diga Puede besar a la novia 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 Sabes cuando yo te vi, no me esperaba nada Ni siquiera una amistad, pero el destino ya Nos tenía una jugada, y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Si me hubiera dado cuenta antes, hubiera corrido para escaparme Ya sabré que el filo de tus labios al final iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes, que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto, y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte Varias veces intenté que habláramos de esto Que querías, que esperabas, que buscabas cada vez que me besabas Sin parar, pero nunca me quisiste responder O tal vez yo no te quise entender Si me hubiera dado cuenta antes, hubiera corrido para escaparme De saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes, que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto, y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte Sé yo lo que hago conmigo Con lo que siento y el frío que dejaste aquí Si me hubiera dado cuenta antes, hubiera corrido para escaparme De saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes, que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto, y ahora es demasiado tarde No te hubiera amado como si este mundo fuera a terminarse Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte 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 En el amor Música Yo ya no puedo mirarte, de esa manera que tu me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos, mirándonos como simples amigos Te has olvidado de tantos detalles, de aquella noche que nos conocimos Cuando trazábamos nuestras miradas, es obvio que no sentiste lo mismo Dime por qué, si no pensaba seguir, fuiste capaz de mentir, de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte, pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente de este amor estoy consciente, soy humano, tengo errores, pero nunca te engañé Qué te costaba, darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas Qué te costaba, me da coraje porque yo me desvivía, porque nadie te dañara Qué te costaba, decir lo siento más de ti, de quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba Dime por qué, si no pensaba seguir, fuiste capaz de mentir, de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte, pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también, me gustaría saber cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente de este amor estoy consciente, soy humano, tengo errores, pero nunca te engañé Qué te costaba, darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas Qué te costaba, me da coraje porque yo me desvivía, porque nadie te dañara Qué te costaba, decir lo siento más de ti, de quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas que le brinde mi amistad a la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba La que sabía que mi amor no merecía, y sin embargo lo aceptaba